...de belleza. Nos vamos de una, de Marianita Contartesi, que la tenemos siempre por acá, recorriendo los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, a una que nos cuesta mucho repatriar. Se nos escapa, se nos va a Caracas, anda por Venezuela, se nos va a Cuba, anda por todo el Caribe. Lucila Gallino, ha vuelto, la tenemos entre nosotros. ¿Cómo le va? A todas nos dice lo mismo, Maya, que somos bonitas, a quién creerle. Y que la verdad que tenemos mucha suerte, estamos rodeados de gente muy bella. Muy bella. ¿Cómo estás, Lucila? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Hoy se conmemoran 22 años, un día muy importante, puesto que en Venezuela se conmemoran los 22 años de la gesta revolucionaria del líder, ya fallecido hace un año, del comandante Hugo Chávez. ¿Qué pasó el 4 de febrero del año 1992? Para algunos, insurrección, para otros, golpe militar, para otros, rebelión. Fue un hecho cívico-militar que, en compañía de otros militares, la gran parte de los militares de Venezuela, cometieron un acto de derrocar al presidente en ese entonces, Carlos Andrés Pérez, puesto que había una cantidad de medidas neoliberales, cantidad de medidas económicas, que estaban afectando a la sociedad. Recordamos que 3 años antes fue el famoso Caracaso, ¿se acuerdan? Sí, claro. En la cual se dicen que murieron entre 5.000 y 10.000 civiles, a manos de militares que fueron armados y mataron a la gente en las calles. El Caracaso fue un hecho histórico terrible y, en ese momento, Chávez, que era un soldado de la patria, se propuso hacer esta rebelión. Entonces, ¿qué nos queda en el recuerdo? Que 6 años después, Chávez va preso, recordemos que él fue indultado, y democráticamente él gana las elecciones y asume en el año 99. De esto se conmemoraron hace 2 días 15 años de ese comienzo de lo que se llamó la Revolución Bolivariana, que actualmente continúa bajo el legado de su hijo político, que es Nicolás Maduro, que permitió a nosotros, ¿cómo nos impacta? Permitió que en Latinoamérica haya una serie de sucesos que hemos visto recientemente y hemos cubierto lo que fue la segunda cumbre de la CELAC. Y en esto vamos a referirnos ahora, estamos viendo imágenes de esta rebelión del 4 de febrero. Pueden ver la gente en las calles, fue terrible. Esta es una película, ¿se acuerdan que tuvimos aquí invitado a Carlos Zaspurwa? Sí, claro. El cineasta venezolano, es el director de esta película, que es una película de ficción que está disponible para los televidentes de 360. Una película que los llevó a los premios Goya, una de las más importantes en la historia de Venezuela, que rememora este hecho histórico. Algunos dicen que esto no fue una rebelión espontánea, sino que realmente fue algo que tenía que darse, porque Venezuela no daba para más. En ese momento tenía 80% de pobreza, uno de los países más ricos del mundo, que tiene la cuenca petrolera más grande, certificada. Seguimos viendo las imágenes de esta película que narra la historia de una cronista, de una periodista. Bueno, ¿qué más tenemos para hablar? Vamos a Evo Morales. Vamos a Bolivia. Vamos a Bolivia. La verdad, va a pasar mucho tiempo más para que Chile, Seda, o que Latinoamérica pueda darle a Bolivia su merecido salida del Pacífico. Es una injusticia de estas históricas que sigue pasando el tiempo. Cuando reclamo contra Inglaterra, la verdad, te digo, un segundo nada más. Me enojo por Malvinas, y voy a decir, bueno, está bien, son los ingleses, son piratas toda la vida, no van a cambiar su esencia. Y ellos tienen alguna suerte de argumentos traídos en los pelos, pero los tienen. Ahora, que Latinoamérica no pueda darle a Bolivia su salida al mar, es una cosa de locos. Y vos sabés que la tuvo en el año 1825. Bolivia se llamaba territorio español y ellos tenían salida al mar. Es decir, Chile hoy tiene 400 kilómetros de longitud, es decir, 120.000 kilómetros cuadrados que le tiene que ceder a Bolivia, por lo cual se están reclamando hace 100 años. Y Chile, en el año 1879, declara lo que se llamó la Guerra del Pacífico y le declara la guerra a Perú y a Bolivia. Es decir, recientemente hemos visto en la Corte Internacional de la Haya que se proclamó a favor de Perú, es decir, le van a dar parte de la salida al mar. Ahora, lo mismo está pidiendo Evo Morales, por lo cual dice que esta sentencia de la Corte de la Haya ha sido muy favorable para que ellos puedan seguir demandando algo que les consideren que les pertenece por derecho propio y que además tiene que ver con esta propuesta que justamente comentábamos en la CELAC de poder dialogar, de poder solucionar nuestros problemas internamente. Lamentablemente tenemos que seguir recurriendo a tribunales en Europa con estos señores de pelo blanco y peluca, en vez de resolverlos a través de nuestros propios tribunales regionales. Pero sin dudas somos todos países muy jóvenes, recordemos que apenas tenemos 200 años de historia y sin dudas estas posibilidades de diálogo y de conversación van a ir avanzando. Lo cierto es que ahora, el 13 de abril de este año, Bolivia va a presentar todas las documentaciones pertinentes para que Chile pueda devolverle parte de su salida al mar. Muy bien, gracias Lucila Gallino y esta mirada de lo que nos ocurre en nuestro continente, aquí en Latinoamérica. Les cuento un cuantito.